Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es la primera vez que pasas por aquí, me presento contigo. Mi nombre es Lucero y yo soy consultora aquí en Lima, Perú. Hace un poquito más de un año, un año y un mesecito podríamos decir. Y lo que vas a ver aquí en mi canal de YouTube son básicamente los unboxings de lo que voy pidiendo ciclo a ciclo, algunas reseñas de productos que estén en lanzamiento, algunos tips también si eres consultora y pues recién estás empezando. Creo que te puede ayudar mucho alguno de mis videos, te invito a que los vayas a revisar. Y bueno, el día de hoy, como vieron en el título del video, estoy haciendo un video de mi colección de perfumería de Natura. Y es un video que estoy haciendo en colaboración y es mi primera colaboración con tres grandes de YouTube. Que de todas maneras ya los deben de conocer ustedes y si no, pues los invito a que pasen por sus canales. Estoy haciendo este video en colaboración con nuestra queridísima Nelly Valle, con mi amigo del alma Víctor, con Marianita de su canal Toda Ella y con Elkirita Love. Así que les voy a estar dejando igual por aquí seguramente sus canales para que vayan a verlos. Porque nos juntamos la otra vez por WhatsApp conversando y dijimos, ¿por qué no hacer una colaboración de nuestra colección de perfumería? Y yo sí les cuento que al principio súper emocionada y dije, ya mostro mi primera colaboración, me encanta. Y después dije, ok, colección de perfumería, pero yo no tengo tantos perfumes, ¿qué voy a mostrar? Y entre broma y broma diciendo, oye, pero mi video va a durar cinco minutos, seis minutos porque no tengo perfumes. Pero, bueno, no importa porque acá la idea es pues ver diferentes consultores que podemos llegar a tener en determinado tiempo. Yo, por ejemplo, como les mencionaba, tengo un poquito más de un año en Natura y básicamente los perfumes que van a ver aquí no son todos que yo haya comprado. Muchos de ellos me han venido por franjas de ventas, algunos por regalos por venta en tienda online. Otros me han venido, no sé, en algún regalito o sorteo que ha hecho mi líder. Y otros sí, efectivamente, yo los he comprado como parte de poder tener material para hacer reseñas para este canal. Entonces, sí, básicamente lo que tengo aquí es lo que he logrado juntar en este año. Y me parece súper interesante poder hacer este video teniendo en cuenta que yo ya tengo un año cumplido. Entonces, esto también me va a servir a mí para ver cuánto he podido coleccionar o juntar en un año. Así que nada, también contarles que aquí en este video básicamente van a estar mis perfumes. No van a entrar los perfumes de mi esposo porque él también tiene su colección. De hecho, un poquito más pequeña que la mía. Pero sí, efectivamente, son solamente los perfumes que yo estoy usando. Y aquí entran Eau de Parfum, entran Tollates, entran Body Splash, entran que más las aguas. Bueno, les voy a ir mostrando porque en verdad voy a hacer el video más largo. Creo que en compensación de que como no tengo tantos perfumes, bueno, me queda meter floro nomás para hacer el video largo. Ya, les voy a ir mostrando y voy a empezar mostrándoles los que son mis preferidos, mis favoritos. Los que sí o sí todos los días tengo que usarlos en algún momento del día. Y son los Body Splash. Los Body Splash de todo día para mí son lo mejor de lo mejor. Y de repente podrían decir, ah, sí, porque son los más económicos y los más baratos. No, no es por eso. Porque de hecho no tendría problema en comprar un perfume, perfume, ay no, lucero a la pudiente, la pudiente. Pero no es por un tema económico, sino porque realmente me gustan muchísimo los Body Splash. Siento que los puedo usar después de la ducha, para antes de dormir, para, no sé, hacer mis cosas del día a día, para salir a dar una vuelta. No sé, siento que los puedo usar, no sé, todo el día. Todo el día. Y de hecho, como son los que más me gustan, son los que tengo más. Así que los voy a sacar para mostrarles los que tengo. Bien, los tengo aquí todos juntitos. Ustedes disculparán mis espacios, pero la verdad es que estamos acá en un tema de reorganización de nuestros espacios. Y estoy bien limitada con los espacios de mis cositas, porque también mi esposo está ahí con sus cosas. Entonces, bueno, he contado aquí los Body Splash y tengo un total de 2, 4, 6, 8. Tengo 10 Body Splash y sí, efectivamente son los que tengo más. No son todos los Body Splash. De hecho, me falta el de Flor de Lys. Me falta, creo que es el de Flor de Lys y solo eso. Bueno, no sé, lo tengo que chequear, pero sí sé que no tengo el Body Splash de Flor de Lys. Tengo por aquí este de Cereza y Avellanas, que es, o sea, miren por dónde va. Se volvió uno de mis preferidos cuando este año salió de lanzamiento ese aroma de Cereza y Avellanas. De relanzamiento, porque ya había estado, creo. Y dije, me lo tengo que comprar. Y me lo compré, de hecho, tengo una reseña aquí también en mi canal. Y se volvió uno de mis preferidos, pero ya cuando vi que se estaba como que bajando, dije, no, ok, le tengo que agarrar camote a otro, porque no quiero que se me acabe. Otro que tengo aquí es un lanzamiento del ciclo pasado, que es de dátiles y canela. También riquísimo el aroma y está casi meado, porque como les digo, es del ciclo pasado, entonces no lo he usado mucho. Otro que tengo por aquí es de frutas rojas, que también lo he usado más o menos por ahí considerable. Es un aroma dulce, súper rico. El otro aroma que tengo es el de frambuesa y pimienta rosa, que creo que ya en otras oportunidades les he dicho que este no es de mis preferidos y que no me gusta mucho echármelo directamente al cuerpo, sino que prefiero echarlo en mi ropa y que el olor se quede ahí por un día, dos días, porque de verdad que los body splash pueden llegar a durar hasta dos días en tu ropa. Entonces me gusta cómo queda oliendo mi ropa con ese body splash, pero no en mi cuerpo. No sé, es un poco raro, pero así es como me gusta usarlo. Tengo por aquí el de mango rosa y agua de coco, que como ven está casi que llega a la mitad. Este de verdad que fue con lanzamiento de verano y yo le agarré, pero uff, me lo ponía todos los días y para todo, para todo, para todo. Luego tengo este de aquí de mandarín y cardamomo, que esto me llegó como parte de una franja o un regalo. No recuerdo haberlo comprado y es un aroma rico, pero no lo usaría todos los días. No es mucho, mucho, mucho de mi agrado. Este de aquí que es frambuesa y pimienta roja. Si eres consultor, sabes que el ciclo pasado vino también en una súper oferta. Y bueno, está casi nuevo porque recién el ciclo pasado lo usé. Este, a diferencia del de frambuesa y pimienta rosa, me gusta más. Digamos que entre los dos prefiero este de aquí, lo siento un poco más dulce. El otro lo siento como a jarabe, no sé. Es mi percepción. Luego tengo por aquí el de ciruel y jengibre rosa, que este me llegó, si tú has visto mi unboxing del ciclo 12, que acabo de colgar el video hace unos días, pues sabes de que este Body Splash me llegó como parte de un premio por haber logrado un determinado monto de ventas desde mi tienda online. Me llegó este Body Splash. Está bastante rico, de hecho me lo he puesto ahora. De hecho me lo voy a retocar. Porque sí, sí estaba bastante rico. Sí, es un dulcecito no tan invasivo, con notas cítricas. Súper rico, la verdad. De eso también habían cremas, creo, pero la verdad es que nunca las he usado. Luego mora roja y jabuticaba, que también buenazo, un aroma súper rico. Y ese de aquí, que es de hojas de limón y guanábana, que creo que es el que más he usado. Miren, está a la mitad casi. Y como les conté en un video pasado de mi rutina de noche, que si no lo has visto, anda a verlo, por favor. En ese video les cuento la manera como uso este Body Splash. Lo uso todos los días. No les voy a decir cómo lo uso para que vayan a ver mi video, amigas. Sí, en cuanto a los Body Splash, tengo un total de 10. Y ahora vamos a pasar, creo que podemos pasar con los frescores, que creo que ocupan el segundo puesto en cuanto a cantidad que tengo en mi colección. Bueno, en cuanto a frescores, les cuento que tengo 6, de los cuales 3 son en su tamaño regular y 3 son en mini. Vamos a empezar con los minis, esperando que no se me caiga nada porque tengo todas mis piernas. Empezamos con este de Acaí, que es súper rico. Y la verdad es de que ya no lo quiero ni usar porque el Acaí, como saben, no sale todo del año seguido, sino que sale solo por temporadas. El de Castaña, que me vino en una franja, si mal no recuerdo. No recuerdo haberlo comprado, no recuerdo haber invertido dinero en esto. Esto probablemente haya sido en una franja o premio. Y el de Buriti, que sí compré en un ciclo, hace muchos ciclos atrás. Voló la tapa. Lo compré hace muchos ciclos atrás cuando salió una promoción en Ecos, en Buriti. Y la verdad es que no me gusta mucho, pero igual lo tengo ahí y me sirve de demostración. Por si en algún momento algún amigo o familiar quiere testear los dolores, pues me sirve para eso también. Este frescor ya en tamaño regular, que es el de Pitanga Preta. Recuerdo que hace varios ciclos atrás también hubo una temporada en que salía mucho como parte de estos combos o estos kits que armaba Natura. Que los llamaba Tu Pedido Fácil, que era un kit que te armaba Natura con algunos de los productos que estaban en descuento. Y todo este kit como que te ayudaba a sumar tu puntaje mínimo para poder pasar pedido. Y hubo un tiempo en que por varios ciclos este Pitanga Preta estaba incluido dentro de ese kit. Entonces yo me recontra estoqueé de estos frescores de aquí. Y de hecho todavía tengo uno en stock para mi venta. Y bueno, uno inevitablemente yo para tener, para prueba y para usar. Y sí es un aroma bastante rico, pero siento que no lo usaría todos los días. Sino que para ocasiones especiales, entre comillas, para salir, no sé, pues un ratito, qué sé yo. Pero siento que no lo usaría para el día a día. Ecosestora, que sin embargo sí siento que lo usaría todos los días. Es un aroma súper refrescante, súper herbal, súper rico. La verdad que a mí me gustó un montón. No sale siempre tampoco, de hecho solamente salió un ciclo. Y bueno, el clásico, el clásico de clásicos que es el Frescor de Maracuyá. Que recuerdo que esto me vino en mi kit de inicio. Y no lo he usado mucho, miren, para tener un año ya conmigo, no lo he usado mucho. Más me sirve como muestra para enseñarle a algunas personas que nunca han probado Frescor de Maracuyá. Pero sí, es un aroma bastante rico, pero probablemente lo he tenido escondidito bien el fondo en la fila de mis perfumes. Y por eso no lo he usado mucho. Pero sí, en cuanto a frescores, como ven, tengo seis frescores. Bueno, continuando con la colección de perfumería, les voy a mostrar ahora los humores. Los humores son una línea pues que tiene bastante acogida. Tengo bastantes clientas que gustan muchísimo de los humores. Yo no soy muy fan de los humores, la verdad, pero sí, o sea, tampoco me desagradan. Les quiero mostrar este humor de Amina Vida, que miren por dónde está. Y este humor tiene conmigo exactamente unos tres años aproximadamente. Y recuerdo que este perfume se lo compré a una consultora que era mamá de uno de los compañeros de colegio de mi hijo. Entonces siempre como que tipo iba a dejarlo al colegio y la veía y me vendía sus productos. Y ahí fue donde adquirí este humor que es riquísimo. Tiene un olor así como a perita, súper rico. No lo he visto mucho en catálogo, en la revista, así que por eso ya ni lo uso porque tengo miedo que no vuelva a salir. Y quiero que me quede porque la verdad que es muy rico. Y tengo muy buenos recuerdos de esta época, de verdad, épocas en donde pues mis hijos podían ir al colegio. Y ustedes saben, ¿no? Por todo lo que pasó pues ya no pueden seguir yendo. Pero sí, ese fue uno de los productos de los cuales a mí me enamoró de Natura. Y con el tiempo, ¿quién iba a decir que yo iba a vender Natura? En esa época yo ni por acá de pensar en vender Natura. Pero bueno, las cosas pasan por algo. El segundo humor que tengo en stock es este Químicas de Humor. Que recuerdo que sí lo compré como parte de su pre-lanzamiento junto con el Químicas de Humor masculino. Que de hecho está por ahí, es de mi esposo. ¿Qué les puedo decir de este perfume? Me gusta el empaque, me gusta la botellita, me parece súper linda. Pero la verdad es que el aroma lo siento muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Y de verdad que lo uso en ocasiones, pero ahora sí que súper mega especiales. Porque sí, siento que es un aroma un poco intenso. No me desagrada, pero tampoco es como que de mis favoritos. Y este Beijo de Humor que salió del lanzamiento hace dos, tres ciclos atrás, no recuerdo bien. Tiene mucho, 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 mucho parecido con el Químicas de Humor. Entonces, por ende, no es que lo use todos los días. No me desagrada tampoco, pero definitivamente no lo usaría del día a día. Y si eres consultora, recordarás de que este perfume salió en lanzamiento con un mini perfume. Que era, este es como que el elixir. O bueno, la idea de Natura es que tú los uses juntos para formar un aroma. Más rico, qué sé yo. Pero yo les cuento que este de aquí a mí me gusta muchísimo más. De hecho, lo uso solo. En varias ocasiones he salido, no sé, pues a pasear con mi esposo, a reunirme con un par de amigos. Y esta fragancia es la que siempre he llevado. Porque miren el tamañito de esta cosita. Entra perfectamente en mi bolso. Yo les he contado en algunos videos que no me gusta llevar como que carteras muy grandes o pesadas. Si es que salgo, me gusta llevar algo súper pequeñito. Y esto encaja totalmente bien en cualquier bolso pequeño. Y el aroma me gusta mucho. Sé de varias amigas que no les gusta porque lo sienten muy fuerte. Pero yo, a diferencia de esos químicas, el químicas de humor o el beige de humor, yo lo siento un poco más suave. Así que sí, este si habláramos de humores de los cuales tengo en mi colección, podría decirles que este es mi preferido. Vamos avanzando amigas y como ven ya va quedando más vacío este lado porque ya casi casi que termina mi colección de perfumes. Vamos a pasar a lo que son las aguas. Yo tengo tres aguas. Tengo el aguas de verano que es deliciosa. De verdad que me encantó. Y el empaque se me hace súper lindo también. Tengo el versos de amor que, ay, qué rica fragancia. De verdad, es una de las pocas fragancias en las cuales coincido con mi esposo en que a los dos nos agrada. Lo único malo de este aguas versus de amor es que dura muy, muy, muy poco tiempo en la piel. O sea, es como que tienes que estar retocándotela cada rato si es que quieres oler siempre esto. Pero es muy rica. Y este pomar de cítricos que la verdad es que sí, es un aroma rico, es cítrico, es rico, pero no lo uso mucho la verdad. Así que por eso está casi que lleno. Y siempre he estado tentada a comprar aguas, pero la verdad es que no lo hacía, no sé por qué. Pero ya de aquí a dos ciclos me parece que sale un lanzamiento, digamos, de lo que son las aguas, pero en un nuevo empaque. Y el empaque está súper bonito. La verdad que me ha gustado bastante. Y ahí sí, probablemente esté comprando alguno de los aromas que me falten. Así que, no sé, si quieren ver eso, pues suscríbanse a mi canal. Activen la campanita para que no se pierdan mis videos futuros y puedan ver si me compro algún aguas o no. Otra línea que es, de verdad, la favorita de un montón de mis colegas consultoras. Yo no sabía, en verdad, qué tanto podía gustarles. Estamos hablando de la línea de los criscas. Que, wow, de verdad que yo estoy bien sorprendida de cuánto puede gustar. Tengo estos dos criscas de acá, de los cuales uno sí invertí dinero en comprarlos. Y el otro, perdón, me llegó como parte de una franja por ventas de perfumería el año pasado. Pero, este es el Crisca Jeans, que la verdad es que no tiene nada que ver con este Crisca. Porque, ni con los otros criscas, me parece. Porque los criscas se caracterizan por ser súper dulces. Y este no es para nada dulce. Al contrario, es como que, no sé. No sé ni siquiera cómo describir este Crisca Jeans, pero no es para nada dulce. Y este Crisca Alegría salió de lanzamiento hace, no sé cuántos siglos atrás. De hecho, también hice la reseña. Y pueden creer, desde que hice la reseña, no lo he vuelto a usar. Y eso, ¿qué? No es un aroma que me desagrade, pero sí es bastante dulce. Bastante rico también. Y, bueno, dentro de mi colección tengo solamente esos dos criscas. De hecho, un par de veces Marianita y Nelly me han dicho, oye, pero tienes que tenerlos todos, que son deliciosos. La verdad es que no, no los he comprado. Probablemente, si lo ve en promo, en alguna oportunidad, los compre. Porque ya sí estoy que súper tentada, que todo el mundo me dice que Crisca, que Crisca, que Crisca. Otra línea muy conocida, también en la revista, pero que la verdad a mí me cuesta mucho venderla. Es más, creo que nunca he vendido ninguno de esta línea. Son los Luna. Los Luna. Y, bueno, de hecho, hay varios. Pero yo tengo el Luna Rubí y tengo el Luna Floral. Ambos los tengo como parte de franjas. O sea, ninguno he comprado y ninguno invertido. Son simplemente que me han llegado por franjas. Este, o sea, no tengo manera de explicarles. No me gusta para nada. Es súper amaderado, pero un amaderado súper intenso. La verdad es que cuando me vine en la franja, dije, voy a guardarlo para venderlo. Luego, en otra franja, me volví a llegar. Y dije, ok, tengo dos. Voy a abrir uno para que me voy a usarlo. Y de pasada me sirva como de testeo. Y, oh, no. Miren, solamente con abrirlo y olerlo. Es un aroma bien particular, bien fuerte. Para mí no me gusta y solamente lo he usado cuando lo abrí, lo probé y de ahí no lo he vuelto a usar porque es súper, súper, súper fuerte. Así que, no sé si se quedará eternamente ahí como parte de mi colección o no sé. Y este Luna Floral, sí, a diferencia del Rubí, es un poco más ligero, más suave, más de florecitas, obviamente. También me vino como franja hace muchos ciclos atrás. Me vino como franja hace muchos ciclos atrás. Y recién hace unas pocas semanas atrás me animé a abrirlos para probarlo porque, bueno, no lo movía mucho, no lo vendía. Entonces dije, bueno, lo voy a abrir y me parece bonito. El empaque está súper femenino, súper bonito. Así que ahí lo tengo como parte de mi colección. Así terminando, amigas, vamos con los Ilías. Los Ilías se me hacen unas fragancias súper, no sé, súper tiernas, súper cute, súper así de señoritas de su casa. No sé cómo explicarlo, pero los Ilías me causan una ternura enorme. Recuerdo que este Ilía, que es el Ilía Viver o Viver, no sé cómo se diga, me vino de regalo junto con un Ilía clásico. Y ahora sí que no recuerdo por qué, si por franja o no sé qué, pero me vinieron los dos. Y recuerdo que posteé la foto en un grupo de Facebook que tengo con mis amigas de la promoción. Y una de mis amigas de mi colegio me compró el clásico y me dijo, yo soy fan de ese aroma, por favor, cada vez que lo tenga, guárdamelo. Y se lo vendí el Ilía clásico y yo me terminé quedando con este, que también es súper rico. Esto lo uso de verdad que en ocasiones súper especiales. Es súper, súper rico. Y el Ilía lazos que salió en hace, pucha, no sé cuántos ciclos atrás, pero yo me lo gané en una franja también. Y qué bueno que me lo gané con una franja porque cuando se inició mi ciclo, muchas de mis colegas consultoras que inician ciclo conmigo me contaron de que al primer día ya estaba agotado el lanzamiento de este y estaban como que renegando porque no pudieron adquirirlo. Así que yo estaba súper contenta de haber podido ganarlo en una franja porque también es súper rico y también lo uso en ocasiones súper especiales. También me compré hace dos ciclos atrás uno de los esencial que es el único que tengo. No tengo más esencial en mi stock. Me decidí comprar el esencial exclusivo con la idea, según yo, de hacer una reseña que hasta ahorita no lo hago. Probablemente la otra semana lo haga. Aproveché que estaban con todo este lanzamiento de, mejor dicho, con la renovación de sus empaques, de sus botellitas. Está súper bonito y huele delicioso también. Así que lo compré con miedo. Me compré con miedo de que no me gustara. Pero sí, está súper rico. Lo tengo en su cajita todavía porque, según yo, pretendo hacer la reseña en algún momento. Así que ahí está. Espérenme, por favor. Y este ciclo 12 que ha pasado estaba en prelanzamiento los nuevos kayak. Bueno, el nuevo kayak, mejor dicho, océano, tanto en su versión masculina como femenina. De hecho, este kayak océano es el que estoy usando ahorita porque, como quiero hacer su reseña, pues me gusta siempre usarlo primero yo, uno o dos días antes de hacer la reseña. Para ver cómo se comporta el perfume en mí, en mi cuerpo particularmente. Entonces, sí, este es el kayak océano. De hecho, voy a retocarlo por aquí. Es un aroma súper rico. En verdad, no quiero decirles mucho porque voy a spoilear la reseña. Pero sí, es un aroma bastante rico. Yo creo que sí lo usaría de diario. De los kayak, yo no tengo muchos. En verdad, tuve la oportunidad de probar el Body Splash del kayak clásico. Y les puedo decir que con todo y que el kayak clásico de mujeres es el aroma más vendido. A mí me sale un montón de kayak clásico. Siempre que me llega por franja o por prelanzamiento o por, no sé, en algún descuento. Y lo tengo, siempre lo vendo. O sea, nunca tengo chance de quedarme con uno. Pero, les contaba, yo tenía el Body Splash. Y no me gustaba mucho. O sea, no le agarro el gusto al kayak clásico. Pero sí es uno de los aromas que más me sale, perdón, a la venta. También tuve la oportunidad de probar kayak aventura. Y tampoco me gustó mucho. Lo que sí estoy tentada a pedirme en algún momento es el kayak ultra, por ejemplo, de mujer. Que mi esposo tiene el masculino y es delicioso. Me encanta. Pero, no sé, en algún momento me voy a pedir. Hasta ahorita tengo el kayak océano que sí me ha gustado muchísimo. Pero de los kayak es el único que tengo. No estaba tan segura de incluir estos. Pero, bueno, como son solo dos, se los voy a mostrar así. Estos son deocorporales o desodorantes corporales. Que muchas veces entran en duda mis clientas de que sí es un desodorante o no. Y, pues, no, este no es un desodorante. Es un deocorporal. Es un spray corporal. Y, fíjense, acá tengo el kayak aventura que les mencionaba que había probado en algún momento. Y está casi no, porque la verdad es que no me gusta mucho. Algunas veces lo he hecho en mis bolsitas cuando voy a entregar pedidos. Pero pedidos así como que súper cerca. De repente a mi mamá o a mis hermanos o alguna vecina. Se lo he hecho así justo segunditos antes de entregárselo para que se mantenga el aroma. Porque estos sí, estos aromas se van en un dos por tres. Y el que sí me gusta es el meu primero. Que como ven sí lo usaba un poquito más. Y ahí está. Entonces, eso es básicamente mi colección de perfumería. Tengo todo aquí sobre este pillito. Pero bueno, vamos a contar cuántos hay. Tengo un total de 33 fragancias. Estoy así como que un poco sorprendida. Porque no pensé que pudiera llevar a tener tantos. En verdad para mí son muchos. Son como que tengo un perfume por día del mes. Y más, porque son 33. Pero bueno, como les mencioné al inicio del video. Estos perfumes no son necesariamente que yo los haya comprado. Sino que muchos de ellos me han venido como franjo de regalo. Sí, como les digo, 33 fragancias en stock. No sé, cuéntenme en los comentarios qué les parece. Si son muchos para ustedes. Si son muy poquitos para tener un año. Yo creo que es una cantidad razonable. Siento que... No siento, sino que he tratado siempre de manejar mis pedidos. Como que muy cautelosos. Muy medidos. Para no... Tampoco luego ahorcarme con el pago. Pero sí, esta es la cantidad de perfumería que tengo. De todas maneras. De todas maneras. Víctor, Nelly, Marianita y Eriquita. Van a tener más. Porque yo solamente de ver sus fotos en sus redes sociales. Es como que ¡guau! ¿Cuántos perfumes pueden tener estas personas? Dios mío. Y bueno, eso es de hecho porque creo que tienen más tiempo que yo. Bueno, no creo. Al menos Nelly y Víctor, de todas maneras, tienen más tiempo que yo. Entonces, obviamente, por ahí también uno se va haciendo de más cositas. Así que, nada. Como les digo, eso es todo lo que tengo. Espero que les haya gustado el video. Cuéntenme en los comentarios si me recomiendan algún perfume. O si coincidimos en algunos gustos. Estos son más o menos los que yo tengo. Y como les dije al principio del video, no se olviden de pasar por los canales de Víctor, de Nelly, de Marianita y de Eriquita para que vean también su colección de perfumería. Que esa colección de verdad que debe ser alucinante. Yo termino esto y me voy corriendo a ver sus videos para también enterarme de cuántos perfumes pueden tener estas personas. Dios mío santo, ayúdame por favor a no sentirme tentada y comprar más perfumes para tener como ellos. Bueno amigos, bueno amigas, aquí termina el video. Yo te agradezco muchísimo por haberte quedado hasta el final. Si te gustó, no te olvides de darme like, suscribirte a mi canal y apretar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Recuerda también que muchos de los productos que viste aquí los puedes encontrar en mi tienda online. Y si quieres adquirir alguno de ellos me puedes escribir porque tengo cupones de descuentos para ti. Y si es tu primer compra, pues los cupones son muchísimos mejores, mucho más atractivos, con mucho más descuentos. Así que te voy a dejar abajito el link para mi tienda online y también mi cuenta de Instagram para que me mandes un DM si tienes alguna duda, sugerencia, lo que fuese. Yo feliz de la vida de contestarte. Y sin más me despido amigas, espero que estén súper bien, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Bye!